A través de su cuenta de Instagram, Jonathan Owens le dijo a una gimnasta que siempre fue su campeona tras quedarse fuera de las finales por equipos e individuales. Jonathan Owens, atleta del equipo de la NFL Houston Texans, envió un cariñoso mensaje a su novia Simone Biles después de que ésta no lograra entrar en las finales de gimnasia por equipos e individual en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A través de su cuenta de Instagram, el deportista estadounidense le dijo a la gimnasta que siempre fue su campeona después de que la integrante del equipo estadounidense revelara la presión que sentía al competir en la cita veraniega. Espero que vuelvas a casa y pueda volver a ver esa hermosa sonrisa. Sabes que siempre estoy aquí para ti, cariño, escribió en el comunicado, acompañado de una foto de la gimnasta estadounidense. Biles abandonó la carrera el martes, discutiendo con los demonios de su cabeza. Ya no tengo tanta confianza como antes, no sé si es una cuestión de edad. Estoy un poco más nervioso cuando hago mi deporte.